Ey, que tranza, que tranza, ese no le voy a escribir La que tengo lo que siento para la ventana telepresas en esta rola Pues te escribo esta rolita, niña bonita Yo siempre te voy a esperar porque te quiero amar La verdad todos los días te estoy pensando Hallando tu carita, tu ángeles tan especial Y eso me hace pensarte todos los días Agarrado de tu mano, yo si me moriría Solo confía que te quiero sacar una sonrisa Tu mirada me hechiza, risa, te dará cuando veas Lo que soy capaz de hacer por ti Y así empezará nuestra historia Esta trayectoria durará mucho más No me importa lo que pase, contigo me lances Si me dijeras que si te bajaría el mundo entero Pero a poco no le gusta el rapero Quiero ser el primero de tu corazón Solo tú eres la que a mi mente le da la razón Si, la que a mi mente le da la razón Tú me enamoraste Ladrona, mi corazón te robaste Solo dame un chance Y ya te dejo de molestar a verte y conmigo quieres andar Tú serás la mitad, mucho más que una amistad Y ahí va este niño otra vez Diciéndote todo lo que siento El tiempo no me alcanzaría para explicarte lo que te diría No me bastaría que solo usted se ría Solo quiero hacerla feliz y llevarla a visitar las estrellas Pero Nelly, usted está más hermosa que ella Cuando se sienta sola no dude en llamar Que yo en corto a su casa le voy a llegar Siempre voy a estar hasta que se acabe el mundo Te amaré cada segundo Esta rola va con cariño de este niño bien feo Solo tú eres mi trofeo Creo que contigo todo lo dejaría en el pasado Si le robo un beso, no me culpe por eso Si le robo un beso, no me culpe por eso Tú me enamoraste Ladrona, mi corazón te robaste Solo dame un chance Y ya te dejo de molestar a verte y conmigo quieres andar Tú me enamoraste Ladrona, mi corazón te robaste Solo dame un chance Y ya te dejo de molestar a verte y conmigo quieres andar ¿Quién lo dice? Es el de un nuevo ese que es Código B95 2-0-15 Esto es para ti ¿Para qué nos hacemos? Pronto nos veremos Yo ya te dejo de molestar a verte y conmigo casca Más fácil No me cuento